hola geminis cómo estás es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar sus energías de la semana geminis en la última semana la última lectura semanal que hicimos yo ya dije que ibas a dejar de estar el último en la lista y aquí vamos me parece un par de semanas y así ha sido esta semana ya no es el último así que me alegro mucho espero que tengas una semana excelente signo de gemis y que te ocurra todo lo bonito que tú quieres que que ocurra en tu vida mil gracias por estar aquí por estar viendo este vídeo y espero realmente de corazón aportarte aunque sea un poquito de claridad a tu situación vamos allá geminis esta semana espero que sean buenas noticias buenos augurios vamos allá y en el corte geminis te ha quedado la carta de las cargas pero bueno esto viene un poquito tu mente siendo geminis pues vamos allá aislamiento lo simple y ordinario y comparación mira geminis aquí tengo un grupo de vosotros que cierta situación quizás que no está llegando a salir de la manera exacta que tú quieres pero claramente esto como dijimos y alguna vez como que necesita de cierta limpieza estamos hablando esta esta semana de que muchos de vosotros estáis llevando una espinita clavada vale una espinita clavada que viene de hace tiempo y si no pues te voy a decir que esta semana mucho ojo con la gente de la que tú estás rodeado en especial la gente de tu ambiente laboral vale esto podría llevaros a cierta discusión o algo así que se vaya a decir y que a ti no te va a gustar o al mejor eres tú el que vas a decir algo porque vamos a decir como que te van a calentar mucho el rato yo que esté como que vas a decir algo desagradable en fin sino de geminis como he dicho esto es una espina clavada viene a ser por algo que se dijo que no se hizo por algo que se hizo quizás estamos hablando de un recuerdo negativo que está en tu mente vale sino de geminis y esto hará que vibres un poquito bajo como digo no hay nada escrito nunca jamás y lo que puedes hacer en esta situación pues es evitarla y estar atento a tu energía y que dejes de vibrar tan bajo como por ejemplo escuchar musiquita o hacer alguna actividad que te que te aparte un poquito de esta actitud porque este aislamiento estamos hablando de que tu mente está muy requer el rum rum que le da mucha vuelta y mucha vuelta a una situación que está clavada en tu mente es un recuerdo vale nada más es un recuerdo que va atado a una emoción que hace que vibres negativo ya dejé un libro en la comunidad de este canal que en fin lo simple y ordinario como he dicho esto podría ocurrir en tu ámbito laboral y esto lo que viene a ser sino de geminis como que te están diciendo como esto sí es lo que ocurre siempre cuando uno está muy r que r con su cabeza no está atento a lo que está ocurriendo a su alrededor y esto es algo muy normal vale esta situación que está ocurriendo sencillamente a lo mejor lo que te hace lo que necesita de ti es que reflexiones un poquito acerca de tus reacciones acerca de qué es qué tipo de cosas es la que aguantas y este tipo de cosas yo lo que creo si me dije venir es que esto es una excepción vale nada ocurre que porque así como así no esto ocurre para que tú te des cuenta quizás de que no tienes que dedicarte tanto a la gente que a tu alrededor hay que ayudar sí claro pero ayudar tanto ya no adoptar a la gente que a tu alrededor pues ya no no y por eso puede que ocurra esto porque porque es un ocho de oros y el ocho de oros es una energía de estar súper dedicado al beneficio ajeno como viene a ser yo que sé la familia por ejemplo de esa gente que se dedica a un cuerpo y alma 24 horas nada más a las necesidades de la gente que hay a su alrededor o es un ocho de oros que tú querías hacer las cosas también súper vamos a decir de esa energía de tiquismiquis de llegar a hacer las cosas súper bien pero que hay alguien a tu alrededor que te molesta o es un ocho de oros como digo es una situación laboral pero que te está diciendo lo que te decía antes cuando uno está muy erre que erre con su cabeza no está atento a lo que ocurre a su alrededor no disfruta de las cosas pequeñitas cuando tú por ejemplo que estás con tu cabeza en las nubes y tú andas a lo mejor que buscas algo pues no está es que no lo ves porque no estaba mejor esas cositas pequeñitas que estaban ocurriendo a tu alrededor que ves la tele miras pero es que no ves porque estás enfocado en una nube que al final pues no arreglarás nada y esta es tu energía final de esta semana vamos a decir como la conclusión es un cinco de espadas es darte cuenta es una visión clara de todo esto que está ocurriendo no estoy no digo que al final como que te ibas a culpar en plan esto hay que porque yo me dediqué a esto que porque yo esto he hecho esto y tal no sencillamente para que dejes de hacerlo para que veas que a lo mejor que tu energía es tu energía que debería en un principio estar enfocada en tus objetivos y en tu vida y a lo mejor lo que has hecho aquí es llegar a perder tu energía por años en una situación que no es la tuya como escoger una mochila que no es la tuya y que pesa barbaridades porque sí porque a lo mejor es muy noble y que querías hacer esto pero de repente que te vas a dar cuenta de que no 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 había necesidad es una situación sin un gemis en la que vas a abrir los ojos y vas a ver que mucha gente que a tu alrededor realmente tuviste mucho pero el recibir no ha sido vamos a decir no estuvo a la altura de eso que tú llegabas a dar porque hablamos y repito es un 8 de oros es alguien que está súper dedicado y quiere hacer las cosas súper bien como digo de esta energía tiquismiquis de querer hacerlo bien súper bien y perfecto geminis esto a veces es un asco pero te beneficia porque esta actitud ya está se acaba se va a lo mejor yo lo que creo es que muchos de geminis como que queríais muchas cosas en tu vida en general pues genial quieres hacer mil cosas pero que no tienes energía porque pues porque tu energía se está dedicando a lo aparte por lo tanto pues hay que retirar esa energía de algún lado que para ello a lo mejor que no has visto no lo viste pues hay que abrirte los ojos y a veces el universo actúa de manera un poquito rara y un poquito desagradable vale en fin si hablamos aquí de la salud signo de geminis estamos hablando de una energía y disculpa que te diga esto es una energía tuya que se está yendo en objetivos que no son tuyos y esto pues claramente afecta todo a la salud a tus objetivos tu salud mental física y estamos hablando de él una energía vamos a decir un poquito de dejadez como que te dedicas tanto a los demás que a lo mejor que hace tiempo que no te dedicas a ti que no te arreglas yo que sé algo vale esta semana lo vas a ver que hace tiempo lo mejor que no te arreglas como lo hacías si hablamos aquí del dinero yo veo un 8 de oro si es un augurio bueno para este tipo de cosas un augurio bastante bueno y si hablamos aquí de los estudios déjame antes sin esta energía de cargas estamos hablando del irse de una situación porque aquí 5 y aquí 6 es el irse de una situación pero que para irte de esta situación hay que cruzar esta energía de 5 que viene a ser un poquito agua un poquito turbia en tu mente le requer que yo digo pero que después llegarás a unas aguas claras a unas emociones estables a una situación mucho mejor vale y eso estamos hablando de mucha fuerza mucha fuerza de organizar una situación en tu mente si hablamos aquí de los estudios géminis estamos hablando de un géminis que está mira yo veo un signo de géminis que está luchando de verdad con estas cosas que quieren aprobar como que hasta ahora el mejor géminis como que habías hecho las cosas que no llegabas a aprobar oa sacar esa nota que tú querías y de repente que te veo súper dedicado pero es que vas a darte cuenta de que hay algo que tú estás haciendo mal qué significa esto pues yo creo como que te llegas a cargar demasiado y esto es muy normal muy normal alguien que está ahí muy r que r r que r te llegas a agobiar la mente y no asimilarse es el mejor que hay que asimilar porque es mucho mucho mucha carga y entonces pues te agobias como que necesitas relajarte un poquito una pausa y hacerte un horario que te organizes un poquito mejor porque es como aquí hay mucha cosa r que r que luego no no es la manera quizás vale en fin géminis vamos a ver ahora géminis en el amor y vamos a empezar por géminis en pareja y vamos a recordar que probablemente esto te es una lectura espejo que tanto como si te aplica como si no yo recomiendo que cada uno le eche un vistazo a los otros vídeos de su signo lunar ascendente y volvemos vamos a ver a géminis en pareja espero que sean buenas noticias vamos a ver cómo viene géminis y cómo iba a estar esta semana gracias un rey de oros en el corte que estamos hablando probablemente de un signo de tauro virgo o capricornio probablemente de una y un 10 de oros y un 8 si un 8 de copas invertido estamos hablando de alguien que se está quedando en una relación estable bueno estable a lo mejor desde hace muchos años por los hijos por la familia o por la situación económica vale vamos allá el ermitaño que representa virgo y fíjate que llevo desde el principio de esta lectura que tengo a virgo en la cabeza y yo no te equivoques no te equivoques porque entiendo que la gente que no le gusta que alguien se esté equivocando en su lectura la justicia que representa libra caballero de espadas y el 6 de bastos mira gemini 7 y las cosas como yo las veo tú en esta situación vamos a decir que estás un poquito aparcado en esta relación estás un poquito a tu aire estás un poquito a tu bola yo te veo como que realmente llevas un tiempo aquí tenemos un karma de vida un karma de nacimiento que todos venimos a la tierra con este karma cada uno con su karma pero es que todos hay mucha gente es que es que mi karma es mucho es muy difícil porque yo tengo uno de vida pues todos como todos en fin te lo digo porque hay mucha gente que como el ganador de esta desgracia pues no todos estamos en esto todos iguales en fin geminis como te he dicho yo te veo un ratito como que llevas un rato en ti misma un ratito como reflexionando acerca de esto yo creo que esto ha cambiado un poquito tu actitud como desde hace un tiempo no muy largo quizás has aprendido a ser frío en ese sentido que ya no te ibas a cabrear por muchas cosas que ya no te ibas a meter de cabeza en muchas situaciones sencillamente pesar y cortar vale y veo signos de geminis como que muchos de vosotros está haciendo mucho como que dijisteis aquí mucha verdad como que tenías esa necesidad de decir muchas cosas así que no te quedabas con esas cosas aquí guardadas porque es una energía del silencio vale para muchos este tipo de karma viene a ser muchos de pequeñitos tu figura de papá como que no ha estado mucho que digamos y si estuvo pues tampoco ha llegado a cumplir como tú hubieses querido vale en fin y por eso a lo mejor tú te quedas en esta relación por lo que es la familia los hijos dinero para que tus hijos a lo mejor que tengan una vida económicamente hablando estable y este tipo de cosas como decíamos pues tú hiciste tus verdades y tengo a alguien a lo mejor aquí que colaboró contigo con esto es como que de repente y le llegaste a explicar a la pareja oye que yo me veo así ya sea y hay esto que me gusta que no me gusta y la verdad pues yo veo una situación de éxito de victoria y de ganar esta situación y de alguien que haya todo alrededor y que colaboró contigo esto ya sea una amiga un amigo la pareja lo que esté el paje de oros 4 de bastos 8 de bastos y la carta de leo mira esta semana yo veo géminis yo creo que géminis de hace el mejor ocho días y en el géminis de hoy de esta lectura para nada porque yo te veo realmente cambiado como que has aprendido muchísimo lo que lo que venías aprendiendo con esta energía que dijimos antes de reflexionar de estas en ti mismo un poquito como que has aprendido muchísimo y lo que estás aplicando ahora en esta relación veo esta semana una energía bastante bonita pero géminis yo veo como que empiezas a dudar en un ratito puede que vayas a dudar de lo que estos juicios si vas a estar a la altura si no vas a estar a la altura esto no es nada porque la verdad que esta situación va a salir bien ok esto es una duda normal que nos ocurre a todos pero que tampoco es algo serio estamos hablando de una energía de liberación aquí hay muchas cosas que estuvieron ocultas que estuvieron retenidas y que se van a decir yo signo de géminis que quieres que te diga yo veo que está esta semana algo empieza algo bastante grande como que un ciclo de tu vida nuevo empieza con mucha fuerza con mucha energía mucho dominio con una inyección joven de energía hablamos de una disculpa de una energía de leo es como que realmente si hay aquí algunas situaciones como que yo por ejemplo que te he colocado en una fiesta una súper mega fiesta que tú no conoces a nadie pero que lo lleva súper bien a lo mejor que nunca habías asistido a este tipo de fiestas pero que lo lleva súper bien es que el que te ve que se piensa incluso que es tu fiesta no sé si entiendes lo que te quiero decir o no por lo tanto esta situación va a salir súper bien para otros esto es un comienzo laboral vale esto es un comienzo bastante bueno que te iba a ayudar a tener esta libertad bastante buena así que géminis ya sea una cosa u otra la pareja yo la veo bien y si en el caso de que no está muy bien pues tú estás ligado aquí con tus cosas y tú tienes aquí un comienzo este comienzo probablemente te llegue a venir por un amigo o una amiga vale en general si es una mujer que no es una mujer de tu familia y si es alguien que no es un amigo o una amiga vale hablamos de una energía bastante buena ya no sé esta semana como que hay cositas que van a salir a la luz cosas que te liberan cosas que te dan vamos a decir este poder vale vamos allá es como que veo geminis no sé es que me da la sensación es como si te hubiese sido 15 años a vivir a una tierra y quedarte y que has regresado y que la gente que a tu alrededor que no te conoce vale como tú ahora lo que haces es llegar a dejar que bueno dejar que la gente que de tu alrededor llegue a conocerte como tú eres este nuevo géminis se ha caído una carta y es el tiempo divino está haciendo su labor en tu vida amorosa pues claramente como he dicho esto tiene algo que ver con el karma esto esto es una liberación amate a ti mismo primero hoy así sino de gemis como que necesitas amarte a ti mismo primero cuidarte de ti mismo estar un poquito más atento a tus necesidades emocionales y que que comas un poquito mejor es lo que dijimos antes con esta energía del 8 de oros estamos hablando de una energía quizás de dejadez vale mira te están diciendo que bueno esta es la pareja que para muchos esto es la pareja perfecta y para otros si te veo que esta semana te estás comunicando con una llama gemela vale que ha llegado a tu vida y por eso tú estás viviendo esta situación que dijimos antes de ensimismado y sanando algún karma porque pues ha llegado esto y lo puso todo patas arriba vale y realmente que si es tu caso estás con una conexión de llama gemela que tú le dijiste oye que adiós que se había ido pero que esta semana hay un regreso y hay como una colaboración hay una energía bastante bueno vale pero esa duda que te dije antes es que si realmente ya se has acabado de sanar este karma o que iba a haber algo más sea ya que ya sea eso o alguna situación aparte yo te veo geminis y liberado y empoderado en fin ya me dirás pues si te ha aplicado o no geminis y si es el caso te invito a que le des a like y ahora vamos con geminis sol luna ascendente y venus soltero a ver que nos cuenta de bueno este grupo no todo bien la carta de sagitario y este bastos estamos hablando de situaciones de lejanía alguien aquí está viviendo muy lejos de ti porque estamos hablando de una energía de sagitario de una situación de viajes largos o de una situación de aprender algo que no viene a ser muy típico de tu tierra vale pero que en general hablamos de una situación bastante buena de sanar y este tipo de cosas 5 de copas la carta de la muerte y 10 de espadas y el 6 de bastos otra vez mira geminis y te voy a decir que muchos de vosotros con el grupo de esta lectura me venís de una etapa de mucho sanar intenso mucho 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 es que aquí como que se te quedaron todas las energías juntas de sanar de salir hacia delante de un conflicto de y ahora como que algunos estáis en algún alguna pausa porque lo que quieres es disfrutar de este tipo de sanar que has hecho veo como que ha habido una apertura del corazón ya que hay alguien realmente como que te piensa que hay algo mejor que se arrepiente por haberse ido pero tú estás un poquito a tu bola tú estás viviendo una situación de sanar a base de una situación bastante difícil que tuviste que vivir yo veo geminis que realmente lo que has hecho aquí es con una rebelión en plan ya está se acabó tengo que romper con ciertas cosas que están aquí se te quedó vamos a decir una herida psíquica pero que si hay esa herida psíquica tú la ves y avanzas hacia adelante pero bueno esto ha sido un renacer ha sido una energía como he dicho deshacerse de ciertas limitaciones que también están en tu mente y es lo que viene a ser esta es eso eso es lo que es un evolucionar deshacerse de limitaciones y una ilusión en esa ilusión que te hizo vivir tu mente inconsciente vamos a ir a geminis a ver qué más te dicen de nuevo la carta de leo como que te persiguen en las de bastos la papisa y el emperador fíjate cuánto arcano mayor de ocho cartas cuatro te quedaron arcanos mayores signos de geminis por lo tanto esto es una etapa bastante buena que tú te buscaste esto no es un regalo divino esto es algo que te que has hecho tú pues es normal esta es la rueda de la fortuna en fin esta semana yo veo que aquí hay alguien realmente que te desea muchísimo físicamente hablando aquí hay muchos grupos inicio por este grupo y sigo aquí hay alguien realmente como que tiene que hay alguien que quiere estar en armonía pero al mismo rato que es que te desea mucho tú sabes estas ganas de tocarte estas ganas de olerte y este tipo de cosas pero es que geminis yo te veo como con esta energía de la papisa que viene a ser un poquito la monja no quiero a ver que ya sea ese hombre o mujer aquí da igual no estoy hablando de que eres una monja o un cura pero es verdad que estamos hablando de alguien que nos está regalando así como si alguien que sus que adora sus pieles que adora su piel y no la va a ir a regalar así como así es una energía de estar mirando pero sin actuar de estar queriendo conectar con este hombre o esta mujer a nivel intuitivo como realmente que es lo que te dicen tus emociones ahora porque ahora no te dejas ya guiar por lo que la gente te dice por lo que tú ves por las acciones no 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 tú ya no porque la gente cuando quiere algo es capaz de decirte que es hasta papá noel vale cuando quiere algo hace lo que sea que te hace el pino por horas vale pero es que ahora mismo tú lo que estás haciendo es conectar de manera súper fuerte con esta gente que hay a tu alrededor pero es que este hombre o esta mujer es que no se van fíjate qué energía así está sentado sentada le da igual es que así se iba a quedar porque es la energía del emperador en una en una relación es una energía bastante estable está alguien vamos a decir que se quiere casar o que a lo mejor lo está pero que ya no está en esa relación es una energía muy estable es una energía muy lógica que él o ella entienden perfectamente tu actitud y que tampoco es que venían aquí en plan ale fiesta fiesta sabían que bueno esto es normal que cada uno real reacciona como reacciona por lo tanto aquí hay alguien claramente te desea muchísimo y creo que a medida que tú te haces el o la difícil más les captas y yo sé que tú no haces esto queriendo porque la papisa no actúa la papisa no finge la papisa es lo que es y punto si la entiendes bien y si no pues es tu problema la papisa es la que dice las cosas como son a veces y es que no es cariñosa esta mujer o este hombre no es cariñosa para nada que nos dé hay o la corazón no no hola buenas y ya y gracias que si no ni eso por lo tanto esto para un grupo para otro grupo yo veo aquí un comienzo laboral bastante bueno un comienzo lo que es la materia signo de géminis pero que ibas a esperar un poco que te van a llamar quizás para la firma de algo sencillamente para que hagas un reciclaje que viene a ser pues ir a que te expliquen cómo ellos llevan este tipo de trabajo lo que sea pero como que tenía que te vas a tener que esperar un poquito pero que al final esto es tuyo en estos estudios sencillamente como que hay que esperar bastante un rato vale hasta abril quizás en fin pero ya te digo yo que hay aquí que te desea muchísimo que no saben que está regresando es una energía bastante adulta bastante madura aunque este chico esta chica que tenga aquí 21 años es una energía bastante madura en fin vamos allá a ver qué más te dicen es qué hay qué cosas tiene la vida fíjate tú sanas y dices ya estás se acabó y fíjate pues lo que viene te están diciendo por favor que hagas el esfuerzo signo de géminis que esto es un gran amor en una gran relación y que si realmente tú quieres pues da ese paso si tú quieres hablar pues habla esto para la gente que también que os dije que había un inicio laboral y que había que esperar no te hagas porque conozco mucha gente no quiero ser pesada no quiero ser pesado pues se iba a colar a alguien con mucha labia pesado y se iba a llevar ese puesto tienes que ser pesado si tú quieres algo tienes que ser pesado es que es así es así vamos allá que ya me es que preguntes cómo va lo mío se sabe algo de eso no has de quedarte quieto si realmente lo quieres una más para que mi subs y se cayeron dos más mira es normal te están diciendo que estás a salvo abre tu corazón para dar y recibir el amor del todo el amor universal porque a lo mejor tú estás con estas energías quieres aplicar mucho colador que digamos para que este hombre o esta mujer para ver si realmente pues iban a a pasar todo este tipo de prueba pero te están diciendo que estás a salvo como es este o es esta vale porque tú geminis que tú estás en un punto súper intuitivo de tu vida tú estás súper conectado con tus emociones ya sea que medites o que no bueno es algo que ocurrió a base de una situación bastante difícil que todavía está en tu mente que dije antes y estás en ello y estás en ello eso disculpa es una energía de meditar y este tipo de cosas de meditar aunque sea reflexionar ok y claramente porque estás en un punto diferente pero esta gente también es diferente a ti pero que es una energía de arcano mayor no estamos hablando como tú es como tú pero cada uno aquí hace su vida con su energía bueno en fin bueno pues justamente lo que te estaba diciendo que este hombre o esta mujer son súper diferentes puede que te eche para atrás un poquito yo creo que no es eso no es es verdad que te sacan unos añitos pero que tú también por como tú eres que parece aunque repito aunque que tengas aquí 25 años pero que pareces una mujer de 40 un chico de 40 porque por cómo piensas por cómo hablas por cómo actúas pero es que tenéis muchas cosas en común la otra cartita es atracción pues claramente que este hombre o esta mujer no se van a ir es lo que te he dicho antes no se van a ir y separación esta situación es quizás que tú estás aún viviendo en esta situación el signo de gémenis a ver yo no estoy diciendo yo no estoy diciendo que tú sé que si te quedo ahí en algún tipo de nudo que ahora es imposible que tú estés en una relación yo lo que te voy a aconsejar es que cortes los lazos energéticos mira que me voy a apuntar aquí para que no me olvide porque siempre me olvido para comentarte allá abajo y dejarte ese link de cortar los lazos energéticos corta los porque todavía se te queda un residuo es verdad que tú estás aún sanando esos recuerdos negativos pero como de cierto modo lo que haces es reflejarlos en ese hombre o esa mujer de los que te llegaste a separar no en plan como una situación porque ese hombre o esa mujer al fin y al cabo lo que vi lo que vinieron a hacer en tu vida es reflejar lo que tienes que sanar y punto es como una herramienta de sanar no estoy diciendo que ese hombre o esa mujer eran un objeto pero es que de cierto modo todos llegamos a ser una herramienta en la vida de alguien nada más para verlo de manera un poquito más clara yo te voy a comentar ahí abajo y te voy a dejar un link después que no que no venga la gente a decirme dónde está te lo voy a comentar ahí abajo y te voy a dejar este link repito para que cortes los lazos energéticos con ese hombre o esta mujer y ya vamos allá ya sea porque así ya estás aceptas a ese hombre o a esta mujer en tu vida porque sencillamente quieres vivir libre y ya está en fin ya me dirás signo de genis se te ha aplicado no si es el caso te invito a que le des a like y gracias vamos a ver ahora el grupo de genis que viene a preguntar por su ex o por alguien en especial y yo de veras no quiero hacer vídeos tan largos pero es que lo que hay vamos allá esta sí 5 de bastos y 3 de copas mira geminis alguien aquí no llegó a valorar lo que realmente eres o tenemos a alguien a lo mejor que discute y discute y después que regresa como si nada en plan yo aquí estoy tú sabes de esta gente que bueno hemos discutido nos hemos dicho muchas cosas quizás a la cara o sencillamente que hemos hablado de mil cosas que hay que arreglar pero después yo vuelvo yo vuelvo a hablarte como si nada pues un poquito así cuatro de copas y el diablo mira aquí tenemos a una energía sino de gemis de alguien realmente que está obsesionado un poquito contigo pero no es esta obsesión que hace yo estoy lo otro no tenemos a alguien que piensa de manera segura cierta de que le ha sido infiel o tiene esas dudas y esas sospechas pero porque está haciendo esto yo te digo porque porque es alguien que quiere ir al siguiente nivel pero si nada sin llegar a dejar ir esto que hay ahora mismo qué significa esto es como que yo me quiero ir de fiesta con unas amigas sé que mi novio no me va a dejar bueno que no me va a dejar ya ves tú sencillamente como quien no le iba a hacer mucha gracia que hago yo discuto con él la lio parda y así ya tengo la excusa de irme de fiesta para irme y ya ya está pues es lo que está ocurriendo aquí alguien por la necesidad de salir hacia adelante o para cubrir cierta acción suya lo que está haciendo aquí es cómo es esto llegar a bueno que se hace alguna excusa ahí en su mente y creo que me he explicado bastante bien y tenemos a otro grupo aquí qué signo de género es que hay una fuente de ingresos un poquito legal aquí un poquito legal en fin vamos allá rey de espadas la torre rey de espadas y paje de espadas y el sol mira gemini se puede decir que todavía hay cierta comunicación que todavía hay una comunicación pero que no es una comunicación vamos a decir amistosa ni es bonita ni mucho menos romántica ni clara tenemos unas situaciones bastante difíciles saben que está todo rato que mira su ombligo que no está viendo lo que está ocurriendo a su alrededor lo que sus acciones pueden llegar a reflejar en ti lo que pueden llegar a hacerte sentir es que como que no bueno lo que digo a alguien que yo no sé porque a lo mejor hay gente que no es que no lo sabe y punto en fin esta semana geminis yo te veo con una actitud firme con una actitud estas peleas y esas discusiones esta semana es imposible hacerte discutir imposible lo que vas a hacer aquí lo que te veo haciendo es hablar de manera firme estables como sus y yo te escucho sí sí uno y uno es 8 sí sí que más pues ya está has acabado pues se acabó lo dejamos para algunos esto es una es un divorcio vale y que si no regiones desde hace tiempo tú ya sospechas que este muero esta mujer tienen alguna fe aparte ahora ya es que ya está tú no vas a buscar realmente averiguarlo o no vale tú vas a decir aquí geminis yo ya sé que está pasando esto y lo otro y lo otro vas a dejar a este hombre o esta mujer por lo que veo que estás haciendo aquí porque realmente ya está esto va a ser como un poquito caos esta ruptura pero bueno después yo te veo con esta actitud de cómo salir hacia la luz cómo ir hacia la luz cómo llegar a mejorar esta situación yo te veo realmente de manera fácil yo no sé cómo cómo lo haces pero claro con esta energía de claridad mental de que realmente estás en el punto de que tú lo ves todo claro dejas ir y sueltas y es una energía de de querer averiguar un poquito qué es lo que ha estado ocurriendo a italia te veo si no hay genes como que te vas a elevar un poquito y vas a mirar esta situación desde un ángulo elevado para verlo con claridad y la claridad está aquí vale esta gente va a querer regresar a tu vida y esta gente como he dicho antes va a querer no lo dicho va a querer llegar a tener una cita aquí hay alguien con yo creo que aquí hasta incluso habían algún tipo de marca física como algún arañazo o sencillamente si es chico puesto que se si es una mujer pues no sé yo que esté aquí había algo físico que te hacía sospechar muchísimo y cuando a lo mejor le dijiste en algún rato a pues yo haré lo mismo que tú pues no sé pero esta semana es lo que te digo aquí ya va a ver cómo a ver yo te voy a decir una cosa tú estás lidiando yo te lo digo como tal géminis tú estás lidiando con alguien que le encanta esta vida de para que le encanta a lo mejor es lo único que sabe porque a lo mejor que no le explicaron que así no es bueno aquí cada uno hace lo que quiere es como que le encanta este tipo de lo mejor que se va de fiesta se pone hasta arriba de alcohol hace tonterías y barbaridades y regresa al cabo del cuarto día quizás a tus brazos como que no puedo estar hecho luego es como un tirazo esto es muy tóxico esto es dios mío bajarte a un sótano pero yo veo como que tú te vas a salir bueno pues como dijimos está viniendo a tu vida alguien que sí que va a querer estar en una relación estable nuevo amor de alguien que haya a tu alrededor y va a ser una conexión espiritual te estás alineando con mínimo un alma gemela ya ya tocaba en fin un amor bueno del bueno del verdadero que va a reflejar lo que tú eres que va a reflejar por lo que es que te va a ver como un cacho de poesía es así en fin géminis lo que te decía es que aquí hay alguien que tienes que disculpa y llegar a perdonar muchas cosas porque al fin y al cabo sino de géminis esto es lo que ya se ha dado a permitir tú que vamos a reconocer un poquito lo que cada uno hace con su vida todos en algún rato hemos llegado a permitir mucha chorrada y esto es que tenías que verlo porque tenías que cambiar de actitud que tenías que empezar a confiar mucho en tu intuición porque la intuición es la voz de tu alma de dios del universo de tus guías como tú quieras llamarlo pero que nunca jamás se equivoca vale y aquí hasta incluso se burlaban de esa intuición tuya que estás loco que estás loca en fin eso es normal a ver eso es común que esa gente este tipo de gente hace pero viene alguien que quiere ir va a querer ir contigo al siguiente nivel y que va a querer una relación estable y eso va a ser una conexión espiritual de la hostia de bonita así que enhorabuena si es lo que quieres y si no lo quieres posicionar igualmente está de camino o sea que cierran la puerta y ya está en fin géminis esto ha sido tu lectura para esta semana espero que te haya aportado aunque sea un poquito de claridad mil gracias por estar aquí por estar viendo esta lectura déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no no te olvides de darle al like de suscribirte mil gracias y hasta la siguiente lectura chau géminis